Una cosa que les digo, como echar pico, intentas que el pico no quede en el centro. ¿Nos mojamos? ¿Ya? ¿Ya ha fijado? Vamos a ver lo que querés a la vez. Me voy a poner el pelo para atrás. No sé. Sí, no es curva. A ver, ya tiene mis curvas. Yo ya me voy a poner. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. La semana que viene voy a ir sin pelo. Así es que. Es que no. Hoy no he ido porque no me ha dado ni nada. ¿Cuándo te la cortaste la otra vez? ¿Cuáles parejas? Sí, me la voy a cortar. Me la corté. Ya corté y ya volví a hacer el gorro de pelo. Es verdad. Si me pasa que no tengo tiempo. O Mercedes. No tengo tiempo. O hija ni leía la corte. El cielo. Lo habéis dicho como lo he hecho, ¿no? El seco y la nube que no se ve al borde. Es verdad que se... ¿Te querés meterle un poquito de oscuroidad? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué oscuro era? ¿Cómo está? 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 Vamos a ver. Los azules ultimarios que tenés que comprar. El azul, el amarillo y el rojo son los ultimarios que siempre tenés que comprar. Así no se puede dejar picar. Bueno, para que dejes ali a la montaña, bueno, vamos a dejar picar la montaña. Bueno, ahora tenemos la montaña que está más seca. Bueno, ahora tenemos la montaña que está más seca. Pero el sepia lo voy a combinar con un poquito de azul para que me dé un tono gris. Porque esa montaña, aunque tiene mucho protagonismo, todavía está lejos porque lo primero que tenemos en el primer plano son las piedras. Entonces... Hola, hola. Hola, hola. 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 ¿Como los veo demasiado chicos? ¿Con gris peines este también se puede hacer o no? No. Porque el gris peines es como un negro y te va a dar un hueco en la cuarela. ¿Y que le has puesto sepia con qué? ¿Qué? ¿Que le has puesto sepia? Le he puesto sepia al azul. Al azul cobalto. Exactamente. Entonces nos da como un gris... Sí, pero no es tan... Exactamente. No. Es más oscuro. Se lo he dicho a... Es que si tú le pones un negro aquí, aunque sea un negro más cálido, es un negro. Aquí ese negro se va a ver que se va a comer la huella. Entonces, para que salga un gris más calado, más cálido, pues se utiliza el sepia con el azul. Bueno, pues aquí también le vamos a meter un poquito de oscuridad. Haciendo la montaña. Incluso tenemos otra más cerca. Sí, esa es más oscura. En realidad, hay tres. Tú ves cómo estaba, pues, muy bien. Sí, pero es que yo le voy a dejar el teléfono, porque te quieras comprar uno más. Que no pasa el teléfono que me lo cambien. Tú deja el teléfono, que yo estoy haciendo amaritos para que me lo cambien. Ah, eso sí. Pero ya lleva ya, va haciendo amaritos un año. Es que tampoco no... Oye, ese amarillo, ¿eh? ¿Cómo se llama ese? Este es el verde oro. Bueno, ese blanco no me dio gusto, lo voy a dejar aquí. Yo lo tengo, Ruti. Bueno, pues ahora ya tenemos las piedras que las tenemos que poner en el primer término. Sí, sí. Hay muchas piedras, pero yo no voy a poner todas, porque si no... Entonces, hay ahí una que está aquí, la podéis ir señalando. ¿Qué está haciendo? Las piedras. Las piedras. Vale. Voy a hacer solo tres. Eso la está haciendo en un momento, todo altera, ¿eh? Sí, es que esto no tiene mucho. Eso es verdad. Eso es que ya te entiende. Esas piedras, aquí, pues las voy a marcar. ¿Qué, vosotros las queréis marcar con lápiz? A mí me da igual. Bueno, vamos a hacerlas así. Y esa piedra se queda en blanco. Bueno. Esa piedra se queda en blanco. ¿Qué piedra? Las que están en el primer término. La primera. Ese verde es verde oro, ¿no? Este es verde oro y también le he echado un poquito de oliva, que no me ha dejado tanto. Para que me dé ya un poco más de oscuridad. Esta prácticamente la cual ya la he hecha. Les vamos a poner un arbolito aquí a la distancia. Esto se ha echado. Eso ya vamos a ir cambiando. Es que tenemos que interpretarlo, entonces. Bueno, pues aquí, bueno. Ahora, me falta el fluflu. Vamos, vamos a echar un poquito. El fluflu. Fijaos que es más fácil trabajar con la paletina. Porque la va a ir posazando. Y que no se expande. El agua la vas modificando tú mejor que cuando utilizas el pincel redondo. Bueno, la vamos a dejar así, ¿vale? No quiero pintar la piedra hasta que no esté seco. Porque así me va a mezclar. Así.